Hola, muy buenas a todos, soy Mipper y vengo a comentaros las partidas que he tenido en la nueva copa Sabéis que he jugado, estoy jugando el intento del día anterior o en el día posterior porque me falta mucho tiempo Y hoy dije, voy a hacerme el del día anterior y ya el de hoy voy a intentar hacer algún intento más para asegurarme la clasificación Pero no ha hecho falta, ¿por qué? Pues porque me he fabricado este mazo, que vais a ver aquí El cual da demasiados buenos resultados, sinceramente Vamos a analizarlo más o menos así por encima y después durante las partidas veremos las interacciones que tiene a lo largo de nuestros enfrentamientos Primero de todo, como podéis ver la curva de mana es una curva bastante favorecedora para jugar turnos iniciales Apreciar que tiene 18 cartas de turno 2 O sea, es muy pero que muy sencillo llegar a poder utilizar algo en los turnos del 1 al 3 Porque básicamente tenemos ahí más allá del mazo Vale, ¿qué es importante en este mazo? Pues tener la mesa llena Porque nuestra mecánica es o ganar por mesa llena o de ganar por la herramienta del final Que es un Arcus dependiente, depende de Arcus Pero también puedes ganar solo con la Jindelice si ya tienes la mesa bastante llena en turnos avanzados También tenemos a Nicola y esos serían los mecanismos de victoria Y además Ferri Vale, ¿qué es lo más importante que tiene este mazo? Aunque no lo parezca Pues esta carta de aquí, el Goblin, es una carta esencial Una carta neutral que nos asegura tener una carta de turno 1 muy difícil de matar Pero es una carta bastante probable que nos toque y más aún en la mano inicial ¿Qué más tenemos de turno 1? Pues tenemos a Gremory Gremory, aunque es una carta muy importante para un turno 7 en caso de que no tengamos al Araldo del Hambre Pues sí que puede ser utilizada en turno 1 Sobre todo si tú vas primero Porque ahí le sacas más partido ya que es muy improbable que te le vayan a matar Y recuerda que con este mazo cualquier mínimo daño es beneficioso para el objetivo final de la partida Que es dejarle a cero de vida No tienes otro mecanismo de victoria más que pegarle a la cara Y teniendo en cuenta que lo que hace Jindelise o lo que hace Arcus es dar un más 2 Ya sea por evolución, ya sea por convertir en fantasmitas y todo lo demás Evolucionados gracias a Gremory o con Jindelise Son daños impares, daros cuenta en eso Así que cualquier daño que hagas puede evitar que el otro se quede a un punto de vida Ya que tus daños hay que pensarlos en que vas a hacerlos de 3 en 3 Más o menos Así sería la forma de calcular el objetivo final de la partida Pero también ya os he dicho que tenemos otro mecanismo de victoria que sería Nicola Nicola es una no incorporación con esto de la historia de los gremios El cual es muy interesante porque fijaros tiene 2 de coste y es un 1-1 Pero cada vez que muere te vuelve a la mano y gana un más 1 Comparado con el ataque que tuviera en ese momento Básicamente coge el ataque que tenía y se lo suma a su ataque básico que es 1 Y si lo juegas con 4 de ataque o más Pierde todo el ataque pero te proporciona esta carta a la mano Que es un hechizo que como veis hace 4 de daño donde tú quieras por coste 5 Ya, pero que con Nicronancia 20 haces 10 de daño Y 10 de daño es una cantidad muy considerable teniendo en cuenta que la puedes mandar donde tú quieras Vale, ¿por qué es importante Nicola en este mazo? Pues por lo que os dije Nicola cuesta 2 Al costar 2 hace de que tenga mecanismo con Arcus Ya que Arcus lo matara al tocar mesa Él te vuelve a la mano, gana el buffo Lo vuelves a jugar y así tienes munición infinita para Arcus Y al mismo tiempo cada X veces te va a volver a la mano y te va a volver con un hechizo Eso tiene también un pequeño problema a la hora de que tenga la mano muy llena Y Nicola te proporciona el hechizo y él no puede volverte a la mano Ahí hay un pequeño problema pero no pasa nada Porque en esos momentos ya tendríais el hechizo Ya habríais llegado a la mesa con bastantes fantasmas y estaría muy avanzada la partida Teniendo en cuenta la presión que tienes tú, lo más normal es que tú tengas la ventaja en ese momento Los únicos mazos que te pueden molestar mucho es cuando te exilian a Nicola en turnos previos Porque jugarlo también al principio es bastante beneficioso Ya que, como sabéis, vuelve a la mesa con mucho ataque Por coste 2 constantemente Así que, a partir de que tenga 3 de ataque al tocar mesa Ya es muy coste eficiente Incluso mucho mejor de lo que sería habitualmente Haciendo de que sea bastante problemático para nuestros rivales Luchar contra él Entonces, es un objetivo muy grande para cualquier tipo de exilio Sobre todo, los mazos de clerical se van a centrar en él Enteramente Pero, ¿qué más tenemos? Pues tenemos aquí a Cerberus La cual tenemos entre los dos que fabrica a Coco y Mimi Mimi es lo más importante que tiene Tomazo De lo que hace Cerberus Ya que ella, al morir, hace 2 de daño a la cabeza del líder Y tiene 2 de ataque Recordar, todo el daño que se haga es importantísimo Y tener muchas cosas de costes bajos Hace que puedas rellenar el turno Y que Cerberus le aplique la habilidad a todo el mundo También diréis, ya, pero es que Necesitas también una pequeña cantidad de robo Y no veo mucho Ya, para eso diríamos a Osiris Osiris es una carta muy buena Porque tiene 4 de ataque Y aunque tenga 3 de culo Y eso hace que sea muy objetivo a los exilios Ya que es muy fácil exiliar a algo que tiene 4 de ataque Pues entonces, en este caso Lo importante no va a ser Centrarte en evolucionarlo a él Sino en que al entrar en la mesa Le pongas la habilidad que hace De que le da última voluntad a un combatiente Que cuando muere, robas una carta Y se la daremos siempre al que querramos matar en este turno O al que más probabilidades tenga De que muera y no sea exiliado Para poder aprovechar ese robo Aún así, es un mazo que como veis Tiene también mecánicas para hacer cosas en mesa Tenemos a Liria La cual Es muy importante Conservarla Para que en turno 8 La juguemos por 1 Y Bueno, la jugarías por aumento de 8 Y después te devuelves 7 O sea, la jugas por 1 Y con ella conseguirías al heraldo del hambre Pero también jugarla en turnos iniciales Es muy bueno Porque ella Es un 1-1 Pero que reduce a 0 El primer daño que sufra Haciendo de que pueda permanecer en la mesa Suficiente Para que en el siguiente turno En el turno 5 Vengan unos Cerberus Evoluciones a Cerberus Y Liria Quieras habilidad De 1 de daño A la historia de la mesa del rival Y Quieras que no Esos puntitos de daño Te van a facilitar muchísimo las cosas Porque Los fantasmas al fin y al cabo Son 1-1 Y si te ponen un guardián delante Pues Tienes que gastar muchos recursos Para acabar con ese guardián Esto es una forma De intentar paliar ese Ese problema Que Recordemos Manaria Es uno de los más Potentes en cuestión de Defensores que tienen ahora mismo Así que Ahí está uno de nuestros Focos de enfrentamiento Contra Manaria Y Todo lo demás es Algo que está apoyándose Sobre en sí mismo Tenemos también A Orthus Y A Fran Para poder matar A los bichos enemigos Ya que Fran se suicida Ella O un Bicho aliado Ahí podemos hacer Combo con Algo que esté potenciado Por Cerberus Más Osiris Y Pegarle 4 daño A un bicho enemigo Además también tenemos A Orthus Que exige suficientes sombras Que nos duela gastarlas Porque Estos 4 puntos de daño Por 3 de negromancia Pues sale muy worth Es un coste muy pequeño Y al fin y al cabo Es bastante improbable Que con el hechizo de Nicola Llegues a pegar los 10 de daño Lo más normal es que Si llegas Si llegas a utilizar El hechizo de Nicola Es que Lo hagas por su coste Sin negromancia Ya que Sigue siendo Medianamente eficiente Y tu Objetivo Será matar con fantasmas En ese momento Y nada Así sería Más o menos el mazo Ya veis También tenemos a Lady Grey Para poder volver a un bicho A la mesa La portavoz de cadáveres Esta La puse Porque me gusta mucho La ilustración Pero también es una carta Bastante decente Porque tiene Más o menos Lo mismo que hace Liria En su coste Pero Te proporciona Uno de sombra más Ya que Si muere ella Pone un esqueleto Y el esqueleto al morir También hace una sombra Es como una Liria Pero sin la mecánica De la heredad del hambre Estoy probando Ahora otro mazo En el cual no está ella Y hasta el El Goblin 2-1 A ver que tal Me funciona mejor Pero hasta aquí sería Más o menos el mazo Así que Sin más dilación Vamos a explicar Las partidas Una tras otra Y ya os digo La primera La he perdido Pero Podemos intentar Aprender algo de ella Así que sin más dilación Vamos allá El primero De nuestros contrincantes Es un mazo De Runico Runico en rotación Más Siempre va a ser Mandaria Va a ser muy raro Que no tenga Mandaria Va a ser unas pequeñas variaciones De eso mismo Pero va a ser Bastante improbable Y Sabiéndolo Pues Dios Ya tengo Los pisos en polvorosa Porque sé que va a ser complicado Aún así Me quedo con la mano inicial ¿Por qué? Porque voy segundo Entonces tengo más posibilidad De robar Y quedarte con Nicola Y Cerberus Es una Asegurarte cosas Para más adelante Él empieza muy bien En turno 2 Ya tiene Owen Y eso Va a favorecerle mucho Que todos los turnos Sean muy eficientes Por ello mismo No voy a jugar A Nicola Porque Nicola Es un objetivo Demasiado fácil Incluso para Poder robar En el turno Y ahora Viene muy bien Porque la primera carta Que me robo Es Ahora tenemos a Nicola Lo voy a enfrentar A Ferri Porque Ferri Gastar los turnos iniciales Tampoco duele Y el Nicola Era más que nada Para completar turnos Sin tener que gastar Otros recursos más importantes Ahora gasta el misil Por lo mismo que os dije antes Que era bastante improbable De que me pudiera sobrevivir Y tengo A una Orthus Por lo tanto Me puedo permitir El tema de utilizar A Nicola Y a Gremory Porque si alguien Sobrevive el turno Evolucionado Con una Gremory en mesa Vas a tener Una posibilidad de robo Y eso es lo que necesito Ahora mismo No tengo unos recursos De verdad Aparte Si me muere Todo lo que tengo en la mesa Voy a poder tener A Orthus activable ¿Qué pasa? Me juega en turno 5 En su primer turno de evolución Y ya Mira Esto es muy problemático Porque Mira Le proporciona Al evolucionarla Un hechizo Que tiene la capacidad De poner guardianes Y además guardianes Bastante tochos Entonces Ahora es juego Contra el reloj Juega esta Orthus Es la opción Más pequeña A la hora de De costes Para mi Y Aunque Podría parecer Que las 0 euros Eran muy eficientes Preferían no jugarla Para evolucionarla Y que a Emoliera Y ya está Y aprovechar Intentar aprovechar En otro turno Como va a ser este Aquí Cerberus Va a poder hacer Una cosa extra Que es darle La habilidad Al goblin Aun así Estoy en graves problemas Porque Está muy bien El tema de que Si la estampo ahí Contra el 3-3 Y estampo el goblin Contra el golem Puede matar a cualquiera De los dos Tengo la suerte De que mata al golem Pero claro Sigo sin haber hecho Nada de verdad Dos de daño a la cara Pero pierdo el daño A la mesa Y sigue poniendo guardianes Esto hace Bastante improbable Y teniendo En mi victoria Y teniendo en cuenta Que ya tiene Con 200 de bandaria Otro con 200 de bandaria Que no le paran de tocar guardianes Es muy peligroso Para mi Ya si Vemos que nos pone Una Anne En estos turnos Es otro guardian 5-5 Seguramente que tiene En la mano O sea Es un no parar Además Ahora Como fijáis Tienen dos guardianes Estoy en graves problemas ¿Qué puedo hacer? Podría jugar A Lady Grey O A Arcus En este caso Me decido más por Arcus Porque así Intentaré Si abre un hueco Llegar a matarle Ya que tengo En la mano Una Ferry Y un arano del hambre Así que puedo intentar Jugar en torno a eso Pero ya os digo Es muy complicado Estamos contra un mazo De Manaria Que en turno 10 En cual va a llegar El antes Va a ser muy improbable Que yo pueda ganar Y ya Viendo lo que está haciendo Ahora mismo este turno Ya sé que voy a perder Quiera o no Voy a perder esta partida Porque además Fijaros Abrazo incandescente A mi única esperanza Que era el propio Arcus No tengo evoluciones Tiene una mesa Absolutamente llena Lo único que puedo hacer Es tirar de Nicola Y con el hechizo este Intentar rascar algo de daño Que en este caso Va a ser matar a la Anne Y al otro gole Y ya está No puedo hacer nada más Diréis A veces Has gastado demasiado Mana en ese turno Ya Pero es que La propia heralda del hambre No podía sacarle el partido Y yo creo que Esa es la mejor opción Que he podido hacer Con ese Nicola Y ya Si hablamos ahora De que pone Abrazo incandescente Pone otro guardián Tiene una segunda Anne Y su turno 10 Ya directamente me rindo Porque sé que la partida No tiene objetivo Voy a perder el siguiente turno Y tengo un guardia delante De 3 de culo Que no puedo pasar Así que Preferí Conservar mi tiempo Teniendo en cuenta Que no iba a ganar la partida Y Centrarme en la siguiente de ellas Así que Vamos con la segunda de ellas Que aquí ya empezó Ya todo para adelante Para mí En este caso Era contra un mazo De forestal Forestal Es un mazo Bastante peculiar Porque está Bastante alto en tier A la hora de los torneos Que se juega bastante En los torneos Pero Hay una forma De jugar contra ellos Que es Juegan muchas cosas por turno Este mazo también Pero sus cosas Cuando mueren No hacen cositas Y Recordemos que Se quedan sin fuelle Nosotros en ese sentido Tenemos la opción De que aunque nos quedemos Sin fuelle Como nuestros bichos Cuando mueren en mesa Hacen cosas Ese fuelle Lo podemos recuperar Relativamente fácil Aquí Empieza con dos goblays En los turnos iniciales Es una verdadera brutalidad ¿Qué puedo hacer yo? Pues solo jugar La única carta que puedo jugar Ahora que es En el propio Nicolás Y me lo mata Con una justicia silvana Haciendo de que pueda Tener aún más presencia En mesa si cabe Esto ya Me está poniendo una tesitura Porque tengo 17 de vida Y ahora tengo que dedicar El turno A intentar Limpiar eso Gastar una fram Para matar a un goblin Duele La verdad que duele Pero Recordad Estamos contra forestal Estos daños Se pueden llegar a buffar En turno 4 Si llegar a tener la carta Que en turno 4 Te buffa toda la mesa Es un daño Que yo no podría acabar Con ellos más adelante ¿Qué pasa? Turno de evolución Y tengo las sombras Efectos Como para poder Usar una orthus Contra esos no 3 Y evolucionar esta orthus Aunque duele Porque Gastar una evolución En una orthus Cuando tengo un acero En la mano Duele bastante No pasa nada Porque tengo más evoluciones Que él Y ahora él está jugando Un poquito de respuesta Además Hace una cosa Extremadamente extraña Que es evolucionar Este hada Para matármelo No lo llegué a comprender Del todo Pero bueno Seguiría porque No tenía absolutamente Nada en la mano Y seguramente En ese sentido Yo tuve una ventaja Bastante Obvia En este enfrentamiento Aquí Cerberus Ahora al evolucionarla Es muy buena Cerberus Contra forestal Porque todos esos bichos Son de una índole Relativamente pequeña Y esos dos daños Que hacen los bichitos Llegan a dolerle Más de la cuenta Ahora juega Un carbuncle El cual Lo voy a volucionar Para poder apresar Al máximo en turno Y tiene en el mazo Un montón de cartas De hechizos Esto es de un mazo Que me ideé yo Hace tiempo Con el carbuncle Que era para Poder buscarte Esos hechizos Con el Con el Acolito Que tiene El heraldo De forestal Pero Le va a salir Realmente mal ¿Por qué? Porque tiene un único bicho Con golpe letal Pero yo tengo Infecto de ferberus Y que me lo mate Pues lo único que hace Es ayudarme A que me pueda asegurar El robo Y el tema De curarme un poco Toda la vida Y aquí está El apóstol de la piedad El cual Le roba Automáticamente Los hechizos del carbuncle Y además Le proporciona una pequeña cura Al final del turno Aparte de que tiene Bastante culo Y ahora Con el golpe letal Pues Quieras que no se protege Pero no tanto Porque toda Mimes Ahora mismo Tiene 5 daños Ya que Sí Yo creo que se olvida De que Mimi Tenía el daño extra De ferberus Entonces le puede limpiar Todo esto Y él no tiene evoluciones A no ser que le vuelva A tocar un carbuncle Y yo no he gastado La evolución en este turno ¿Por qué? Porque aún podía tener Otra cosa Juega una granza del titán Y a satán Por atajo Es una opción rara La verdad Pero ha perdido Toda la opción De poder hacer Algo en este turno Tampoco es que tuviera evoluciones Así que Ahora me busco Al arado del hambre Y tengo la mesa Tan llena Que voy a reventarle la boca Esto es lo bueno Del turno 8 Con Liria Porque miras El daño Abrubador que le haces Y queda un bicho Que es un 8-1 En la mesa Que es un objetivo Prioritario ahora mismo Y la carta que se roba A un encima Es una carta del mazo de Satán Con lo cual No puedo hacer nada Porque es una carta Diseñada para matar A boletos Es lo bueno Y lo malo de Satán Que robas de forma aleatoria Era un mazo muy raro La verdad Yo ese mazo No lo llegué a formar nunca De esa manera Porque no me parecía eficiente Y actualmente Con el mazo del hachero Que hemos visto en Seao Yo creo que no hay mucho Que pensar Para sacar el partido De un mazo de Forestal Y ahora vamos Con Clerical Clerical está siendo Ahora mismo Uno de los Reinos que estamos viendo En la copa Está jugándolo muchísimo La gente Porque se vio La eficiencia que tuvo en Seao Que el campeón Ganó con un mazo de leones Y es relativamente barato Y fácil de jugar ¿Qué pasa? Que tiene un pequeño problema Es un mazo Que es amuleto dependiente Si no te toca el amuleto Tiene una velocidad Tan baja De hacer las cosas Que la verdad Te sientes con ganas De querer robar Cartas Rapidísimo Para poder Compensar Esa falta de velocidad Y aquí yo tengo Una ventaja muy grande Recordad Mi mazo Tiene 18 cartas De turno 2 Por lo tanto Puedo jugar tranquilamente Y sabiendo Que me ha jugado El monje ese Sé automáticamente Que es un mazo De leones Porque es el único Mazo que va a meter Ese bicho Y ahora me lo acaba De corroborar ¿Qué pasa? Fijaros en la mesa Tiene 2 de culo Y 1 de culo Posición maléfica La posición maléfica Va a matarle a un bicho Y con el fantasma Va a ser el que se enfrente Al monje ¿Por qué? Porque el fantasma Se va a morir al final del turno Y así tenemos Integrado al goble Adoración de la locura Me indica De que no tiene Absolutamente nada Porque ese mazo de leones Tiene muchas cosas De coste 3 para abajo Prácticamente todo el mazo Cuesta eso Así que Si me tiro Una adoración de la locura En lugar de algo Sobre todo en su turno En el que podía hacer cositas Pues Problemático para él Y aquí Indirectamente Me tiro una escritura negrecida Para Osiris Ya os dije Que es un objetivo prioritario Pero el guerrero legendario este No dura nada Es un pararrayos Haciendo a cabo Perfecto Para que Cerberus Haga su trabajo Cerberus Le va a proporcionar La habilidad a todo el mundo Y voy a poder pegarle Otro dañito más Fijaros Cuantos turnos Le estoy pegando en la boca Con el El mazo de goble Que encima Me ha curado Porque me ha matado justo A la que cura Ahora Más leones Y evolución del león Que acaba de entrar Fijaros Cuando he empezado a jugar leones Muy Pero que muy tarde Y este seguramente Es porque se lo acabé de robar Si no me hubiera jugado mucho antes Ahora Orthus Para poder limpiar Aunque me sobre el daño Es muy importante El tema de usar aquí La orthus Porque puedo Atravesar Todas las líneas del enemigo Es su turno 6 No puedo jugar aún A jugar al arco Tiene que depender de Robar Y hacer cositas Y gastar puntos de evolución Y aquí es donde yo tengo la ventaja Encima Tira un asfalzer Después de haber jugado el león Por lo tanto Si no iba a enfrentarlo A orthus Hubiera perdido un daño Como no iba a enfrentar a orthus Pues le doy un poquito igual La verdad Turno 7 Podría jugar al arano del hambre Pero me toca el gremory Y digo Pues mira Gremory de primeras Y por qué pirulizo esto En lugar de jugar A arcus Pues porque Veo que tengo Tanto beneficio Yo ahora mismo En la partida Que no tengo que hacer otra cosa Puedo ir a mi propio ritmo León Y el león ¿Con qué lo estampa? Primero la padeza de la fin Contra el goblin Que me ayuda a robar Y después contra el gremory Ahí está bien hecho Porque matar a gremory Está muy bien Pero fijaros Vuelve un esqueleto a la mesa Y esto No tiene cartas en la mano Ahora mismo está totalmente a mi merced Tiro a arcus Aunque podría haber tirado a la deliria Prefiero tirar a arcus Porque sabiendo que Él no tiene opciones De recuperarse Yo tengo toda la ventaja Aún tenía que robarse Pero primero la amuleta Para sacar el partido A los leones Y después el lleno de mesa Yo me lo puedo fundir Y tengo ahora mismo Un tío con 8 Un 8 de ataque Y 4 de culo Y no puede enfrentarse a eso Tiene un 4-4 Tiene que chocarlo Si yo soy contra Arcus Y ahora yo ya tengo Todo el control De la partida Tiro a liria Y ya con esto Se acabó la partida Gremory Y obviamente No me gusta hacer BM Así que Viendo que me sobra el daño Pues lo aproveché De una forma Óptima Recordad El BM A mi personalmente No me gusta Podéis hacerlo Tranquilamente Vosotros sois dueños De vuestras partidas Pero Si no hacéis BM Será agradecido Por vuestros rivales Os lo aseguro Y ahora vamos Con el segundo mazo De clerical Ya os digo Que clerical Está a la hora del día En esta copa de rotación O al menos Lo que yo me he encontrado Y sabiendo de otra gente Se ha encontrado habitualmente Aunque normalmente Lo que lo dicen Juegan con nigrobante O con madaria Así que no No fiaros mucho De esos datos Y Nos estamos enfrentando Ahora mismo A un Runico Pero Nosotros tenemos Una mano Un poco precaria Así que decido Quitarme a Arcus Porque es demasiado tardío Y aunque me toca Osiris Que no es la mejor Carta del mundo Teniendo en cuenta Que yo voy segundo Pues ahora voy a tener el robo Y voy a intentar recuperarme Turno uno Él no juega nada Por tanto Ahora tengo yo permiso Para jugar a esa Gremory ¿Por qué? Porque si la juego Y gasta una escritura negrecida En ella Es una escritura negrecida Que no gastará En Nicola No la juega Juega una escritura negrecida Eso es problemático Para mí Prefería que la gastara Ahí la escritura negrecida Y tiro al Nicola Rezando De que no tenga Una escritura negrecida Para poder yo desarrollar El juego ¿Qué pasa? No hay esa suerte Y encima me lina Toda la mesa Lo más problemático Para mí Pero no pasa nada Porque ahora es mi turno 3 Y yo No voy a gastar Ahora por ejemplo A Lady Grey Porque no me sirve nada Gastarla ahora mismo No he perdido vidas Y todo lo demás Y ella es mucho más desciente Ya que tiene Dos de ataque Y dos de culo Y ahora va a ser Mi turno 4 ¿Por qué es importante Que sea mi turno 4? Pues porque viene Aquí Lady Grey Y es mi turno de evolución Voy a evolucionarla a ella Voy a poder matarle A la 3-2 Y sé Si o si Que la que me vuelve Es Gremory Ya que es la única Que no fue exiliada Y me asegura De que está Lady Grey Y a no ser que me exile Voy a tener una posibilidad De robo con ella Que viendo lo visto Que tengo en la mano Era muy importante Pero se le ha importado Muy poco Me la ha limpiado En cuanto ha podido El león Obviamente Estamos contra la clerical En rotación Va a ser leones Y limpia toda la mesa Muy importante Porque ahora es mi turno 5 Ahí lo leyó bastante bien Pero Ya habéis visto Ha jugado por atajo Al león El león Eso me indica Que o tiene otro león O es que Necesita esa velocidad Si o si Porque ha identificado Como es mi mazo Yo interpreté en ese momento Que era porque tenía más leones Porque Me parece ya un poco de desperdicio Tal y como está la partida Y aquí está la respuesta Otro león sagrado más El cual Va a evolucionar automáticamente Para poder O tener El otro amuleto Y Poder enfrentarse a esa Cerberus Que pasa Se ha quedado sin evoluciones Y ahora es cuando yo Tengo una ligera ventaja Ya habéis visto Ha terminado ya con los leones bronce Ahora es cuando empieza el problema Pero yo tengo la gran suerte Y me toca otra Cerberus Que ya tenía una más en la mano Y gasto la evolución en ella Porque es muy importante Porque Aunque no he perdido vidas Esos dos de la izquierda Coco y Mimi Ahora tienen Más dos al daño Tengo la mala suerte De que se reparte Y no voy a gastar A Coco En matar a ese Para perder tantísimo daño Que pasa Ahora juega A una jugada del arco Limpia todas misas Se llega a cubrir la mesa suya Pero empiezan a trabajar Mis Coco y Mimi Que pasa Le ha curado al otro león Y ahí está el problema Pero viendo como está la partida A mi favor No tiene el amuleto en mesa Y tiene 12 vidas Puedo permitirme completamente ese arcus Y ahora fijaros El millón de la salvación El tercero Ya no le quedan más a mi mazo Pero ya no tengo evoluciones ¿Y qué opciones tiene de matarme ese arcus? Ninguna Y yo teniendo en cuenta Que tengo ya arcus en mesa Puedo dedicarme a limpiar la mesa A mi antojo Que voy a ganar Y aparte Necesitaba gastar primero A Orcus Antes que a Fran Porque Fran Si la juegas por su costo de aumento El amigo de Fran No lo puedes jugar En un mazo de arcus Ya que él cuesta hacer Y se convertiría en cero fantasmas Aparte de gastarte las sombras Así que Tened eso en cuenta Ahora Esta existe de vida Y el arcus Está íntegro Que sí Que me va a matar algo En el cierto turno Ya Pero que sobreviva En el cierto turno Por ello mismo Uso ahora mismo A esta edad Ya que le proporciona Más tres ataques A todo el mundo Y puede limpiar la mesa Relativamente Con un ataque de seguridad Pero fijaros No tiene guardianes Y Yo tengo la gran suerte De que me acabe de tocar Alguien Que puedo utilizar Para poder limpiar la mesa Y tengo esta Cerberus Para poder asegurarme Algo más En el cierto turno Porque Claro Hay que pensar Que si me toca Liria O si me toca Alaraldo del hambre O una Gremory Pues cuantas más cosas Tengas en la mesa Mejor Y aparte Tengo a una Mime En la mesa La cual Si me moría Le podía pegar de dos A la cara Por eso le he obligado A tener que usar Ese Temis Rápidamente Ahora Un Orthus Para limpiar la mesa Y Osiris Para tener esa capacidad De poder robar Más adelante También tengo Ese Goblin En la mano Y me lo pensé Bastante en jugarlo Pero al final Decidí jugarlo Para rascar Esos poquitos de daño Ahora Pensándolo en frío Yo creo que Fue una mala decisión Por mi parte Pero fijaros Gasta Una Unicornio Le gasta 5 manás Solo para hacer esto Y el robo ese Me ha facilitado Muchísimo la vida Ya que robo Una Gremory Y con una Gremory Más otra cosa Que sea utilizable Que en este caso Es la portavoz De cadáveres Ya ha ganado la partida Ya veis que este mazo Va con piloto automático Si lo jugáis Con relativamente Facilidad De decisión Vuestra Hay que tomar buenas decisiones A lo largo de las partidas Pero ya veis que Aunque es un mazo Que hay partidas En las que Me lleno la mano Una brutalidad Hay otras partidas En las que te quedas sin ella No olvidéis Que tiene una mecánica Parecida En los mazos de forestal Y te puedes quedar sin fuelle Ahora si Vamos contra Dracónico Dracónico yo aquí Iba con un poquito Con miedo Porque Si te plantan un Poseidón O rampean muy rápido Estás perdidísimo Pero Me hizo mucha gracia Esta partida Demasiada gracia Es un mazo de Satán Vale Es un mazo que va a rampear rapidísimo Pero no nos olvidemos Que tu mazo Es un mazo de Arcus Y ahora veréis Cuál es la mecánica Que hace que un mazo de Satán Que tiene capacidad de robo Sea muy perjudicial Jugarlo muy mal Y en este caso Mi rival Lo jugó horrible Como veis Yo estoy jugando Muy defensivo En los turnos iniciales Aunque tengo que llegar A la mesa cuanto antes Aquí tiene miedo De que él rampeara Pero al jugar Una Zoe Me asegura De que tiene una Zoe Para turnos finales Pero también Evita de que haya rampeado Y yo puedo jugar Al Nicola este Con relación a seguridad Ahora me toca Otro Nicola Y en lugar de jugar A Fran Que Fran la quiero Destinar más Para más adelante Pues si tengo que tomar Una decisión De jugar otra cosa Y no lo sé a ella Pues juego primero A los Nicola Que si me los llegan a matar Pues mira Van a crecer Poquito a poco Son sombras que voy acumulando Y si me matan estos dos Esa Orcio Que tengo en la mano Ya tendría la capacidad De poder matar algo Tenéis que fijaros Siempre al tener Un mínimo de sombras Utilizables en la mano Y ahora juega a esta Para poder rampear Obviamente lo iba a hacer Y me limpia un poquito La mesa Y pone otro Roy Aquí yo tengo Una pequeñita ventaja ¿Por qué? Porque fijaros Tengo ya A un Nicola en la mano Bastante cargado Pero También tengo la ventaja De que es mi turno 5 Vamos a llenar la mesa Con eso Y el Nicola este Lo vamos a evolucionar ¿Por qué evolucionarlo? Porque ya Me asegura De que va A La próxima vez que lo meta En la mesa Le va a proporcionar el hechizo Fijaros que los daños Son importantes Porque si te pone Un bicho tron delante Tienes que llegar a eliminarlo Y si es un mazo de satán Y te pone el dragón 8-8 Tienes que gastar Demasiados recursos Así que cuantos más daño Tengas directo Mejor Aquí En este turno Tengo que decidirme Por la maldita de Frank Ya que no quiero gastar Ese Nicola Y destinarlo íntegramente Al daño directo a la cara Y con lo que me queda de turno Pues juego al otro Nicola Que ya gana la habilidad Y me pone el hechizo en la mano Tengo ya 7 sombras en la mano En el cementerio Por lo tanto puede entrar Aquaria un poquito En torno a ellos Y aquí está El dragón Entre medio y el dragón Púrpura Es un dragón Muy bueno Con una utilidad Siempre impecable Pero fijaros En que turno estamos Él está en su turno 9 Y yo estoy en mi turno 7 Va a entrar ahora Su siguiente turno es el turno 10 Tiene que tenerlo ya prácticamente todo listo Para este momento Y ya empiezo a quemar carga Fijaros la diferencia con el mazo De la partida anterior Aquí estoy quemando cartas Porque los Nicola Están entrando a un ritmo muy acelerado Y juego un Arcus Arcus Fijaros que tiene una brutalidad de daño Pero también es muy fácil matarlo En el turno 10 De un mazo de dracónico Ya que pone cualquier cosa En este caso Un Satán Que es un bicho tron Y con el pinchito De las llamas De desprecio Te lo limpia muy fácilmente ¿Qué pasa? Tengo aún puntos de evolución Pero lo más importante Es esto de aquí Ya puedo empezar A generar fantasmas Y gracias a esta Orthus Que voy a usar primero A Orthus Pues voy a empezar A poder limpiar en la mesa Fijaros Más fantasmas Otro Nicola en la mano Y voy a poder pegarle Otros dos puntos de daño A la cara Dejando un bicho en la mesa Esto parece que no Pero este es esperante Para un mazo del rival ¿Por qué? Porque si tienes muchas cosas En la mesa Hace de que no le salga Beneficioso al rival Hacer ciertas cosas Y aquí está El terrible error Que cometió Esto lo tengo que parar Lo tengo para usar Fijaros en el tema este A ver Que me lo mate todo Vale Ver la mesa como la tiene Eso es terrorífico ¿Por qué? Te estás enfrentando A un mazo de Arcus El cual Ya has jugado tú Un Satán Por lo tanto Tienes las cartas En el mazo Muy limitadas Y lo peor es esto Tiene munición Munición de daños De uno Contra este bicho No puedes hacer Esta tontería Este bicho Tiene tres puntos De vida Antes de morir En el cual vas a robar Dos cartas Por cada vez Y este vas a robar Una Ya veréis Que terrible error Acaba de cometer Este rival mío Liria Porque Hay que empezar con Liria Si la tienes Para jugarla por aumento Ya que Cuesta menos Que cualquier otra cosa Y te proporcionan Muchos fantasmas Y aquí está el problema Estás robando Dos cartas Por cada daño Que le estoy haciendo Con los fantasmas ¿Qué estás pensando? Que estoy a 20 vidas Me puedo permitir Lo que yo quiera He perdido a un Nicola Me da igual Tengo otro más En la mano Solo tengo que andar Liria Los tonterías Ahora juego a esta Ferris Porque me sobra Y tampoco quiero perder Al otro Nicola Y Pum Más Nicola Más daño Te voy a limpiar la mesa De todas formas Fijaros cuántas cartas Hay en el mazo Tiene dos cartas En el mazo Dos cartas En el mazo ¿Qué puedo hacer Contra eso? No juego al otro Nicola Básicamente porque No lo necesito Escorpión Sí, estoy A 12 vidas Me recupero una brutalidad Ahora En los necesarios de Nicola No los puedo utilizar Me da igual Yo lo que quiero Es a los Nicola Y encima Si me toca una Liria De esas Pues apaga y vámonos Tienes cero cartas Con que pase a turno Ya te ganaba ¿Qué pasa? Pues en este turno Decidí mostrarte ¿Por qué cometes Esos errores tan tontos? Te puedo limpiar la mesa Y me río en tu cara Esto no lo considero BME Lo considero que Así aprende Un rival De que Haya cometido Un error muy grave ¿Por qué? Fijaros Un mazo de satán Dequeándose Y todo porque Ha cometido un error Gravísimo No puedes dejar A un bicho Que cada vez que sufre daño Robas dos cartas Cuando tu mazo Es limitado En cantidad de cartas Muy limitado Y al mismo tiempo Lo único que estás haciendo es A un tío Que tiene 20 vidas aún Presentarle cosas en la mesa Para que tú te puedas robar Y dices No es que Siguiendo la mesa Con muchos bichos Si me toca el hechizo De coste 10 Con que tenga un bicho Ya te gano Vale Eso está muy bien Pero que tenga un munición infinita Que no te van a vivir Todos los bichos Al final del turno siguiente No tienen tanta defensa Yo tengo 10 manás Puedo fabricar 10 bichos Porque cada bicho que juego Que cueste menos de 3 Me va a fabricar su coste En bichos 1-1 Y si encima tengo algo Que los buffa Por ejemplo Una Gremory Pues puedo hacer incluso Que sea más eficiente Aún el coste de mana Es un error gravísimo Y por favor No cometáis este tipo de errores Que cometió este rival Vale que me favoreció La clasificación Y me partí la caja De una forma brutal Cuando le derroté Ya visteis por Twitter De que casi ni me acuerdo Hacer la captura de pantalla De Paso a la siguiente ronda Porque es que me pareció Tan Tan básico Ese error Que por favor No lo cometáis Y nada Sabéis que en la descripción Tendréis El código de este mazo El cual Ya os digo Estoy jugando también Otra versión distinta Cambiando a la loli Del principio Por el goblin Y algunos toquecillos Más a lo largo del mazo Pero ya veis Es muy eficiente Tiene la mecánica De forestal Pero con un poco Más de control Puedes matar bichos grandes Puedes Tener asalto En momentos muy Destacados de la partida En partes finales Puedes matar a guardianes Etcétera Es un mazo Muy divertido de jugar Que se enfrenta A casi cualquier cosa Con una ventaja Muy grande Y ya os digo Yo probablemente Estoy pensando En cualquiera De estos dos mazos Voy a llevar Como mazo principal Para la competición De Europa Y En cualquiera De estos dos Que salga Yo creo que me va a dar Muy buenos resultados En el torneo Así que Os lo recomiendo Encarecidamente Y nada Hasta aquí Sería el video de hoy Espero que os haya gustado Y Espero que Os vaya bien en la copa Ya habéis Me he clasificado El primer día Y Recordar Esta copa No desperdicéis Las oportunidades Los premios Son mucho mayores Que el resto Porque están promocionando Un anime De la compañía Así que Ya sin más dilación Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta otra